Ok, bueno, este video va a ser pura y exclusivamente dedicado a la alineación del paragolpes de la ERT ya que terminamos prácticamente toda la parte trasera y antes de dispararnos para delantes y cambiar el zócalo vamos a sellar todo este trabajito con la alineación del paragolpes obviamente esto no es a ciegas, ya lo estuve presentando para terminar las puntas pero me falta quizás de alguna manera facilitar el alineado trabajando los soportes y dejándolo de forma tal que no se reniegue tanto en el futuro para alinear esto tiene el registro, el paragolpes tampoco es el original del auto recordemos que el auto tiene un golpe acá atrás y si este paragolpes fuera el que estaba al momento del golpe quien enderezo esto es mago porque es muy 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 complicado dejar esto perfecto que queden estas líneas y el cromado en sí completamente liso y sin marcas pero antes de arrancar con esto para que el video sea un poco más sutil vamos a ver como por ahí elegir un paragolpes a la hora de buscar un reemplazo para el auto no importa que auto sea es bastante similar para todos algunos acumulan más el barro y el agua en algunas partes si se pudren más otros menos pero la regla es para todos más o menos igual antes que nada para recromar un paragolpes vamos a elegir un paragolpes que no esté chocado puede estar muy lindo yo he visto paragolpes impecables con el cromado de fábrica impecable pero con una punta golpeada, quebrada hay que evitar ese tipo de paragolpes porque cuando el paragolpes está chocado ya no tiene solución o al menos no se puede dejar 100% alineado y planchadito y cromado es muy complicado cualquier detallito va a resaltar así que por ese lado eviten los paragolpes que estén golpeados siempre busquen algo que quizás esté más oxidado pero menos maltratado eso por un lado ahora, el óxido el óxido no hay que guiarse tanto por esto obviamente si lo ven super podre y duro acá afuera, chao pero lo más importante va a ser la vea adentro este nivel de oxidación está muy bien noten que tiene óxido y que está picada la pieza pero que no es de gran tamaño cada una de las picaduras no desprende una gran cantidad de metal o del óxido de hierro sino que es apenas superficial este tipo de óxido que ven acá es mucho más penetrante más profundo los poros son más grandes esto está arenado obviamente lo que ya estaba flojo se fue pero cuando le pasen un cepillo o le peguen con un destornillador van a notar que salen unas crostas de óxido bastante más gruesas acá estamos con un paragolpes delantero del mismo auto vean la porosidad compárenla con la que estuvimos viendo la diferencia es bastante grande acá se ven crostas esto si lo golpean va a salir una crosta bastante gruesa del óxido de hierro y ahí ya está totalmente podrido, perforado ahí no va ningún tornillo esto está podrido ya agujereado vean esta zona de acá como está oxidada vamos a ver del otro lado vean que corresponde a esta parte de acá entonces parece que hay un buen paragolpes pero en realidad tenemos una capa de cromo más que nada de níquel que nos hace creer de que tenemos una buena pieza por eso hay que desarmar y ver si no tiene este tipo de óxido en la parte interna el cromado original siempre va a ser mucho, mucho más espesorado que un cromado moderno incluso ahora ya prácticamente la capa de cobre que se le daba a la pieza la primera capa después del metal en sí de hierro se ha eliminado ahora ya no aplican la capa de cobre bueno pero sencillamente como eso nada más y en base lo que digamos lo que evita que se pueda recromar un paragolpes tan oxidado es el hecho de que en el recromado la pieza pierde espesor porque hay que pulirlo con diferentes vamos a llamarles lijas son esmeriles pero la primera pasada es una lija gruesa vamos a decirlo así y después se va a ir achicando el grano a medida que vamos avanzando pero la primera pasada le va a sacar un montón de espesor bueno vamos a arrancar a alinear esto primero vamos a retirar las luces de la reversa estas las voy a retirar aunque se vayan a cambiar las voy a sacar lo mejor que se pueda sin romperlas sacamos la luz de la patente y ya estamos listos para empezar a trabajar todos estos tornillos son los que voy a utilizar lo primero que vamos a hacer sin la plana como lo puse ahí es fijar el tornillo en un tornillo nuevo originalmente ahí va un tornillo con una traba de acero que lo mantiene en el lugar pero está suelto lo que yo voy a hacer es darle estos puntos para que no se gire y que tampoco se salga fácilmente después lo que vamos a hacer es mi objetivo es dejar el paragolpes lo más fácil de colocar y que no haya que hacer ningún trabajo de alineación así que vamos a eliminar todos estos movimientos que surgen de este soporte en sí lo primero que voy a hacer es atornillarlo y lo voy a colocar en el auto para ver qué posición toma a partir de ahí determino si lo dejo en un punto con el tornillo o si lo sueldo la intención es dejarlo fijo que no se puedan retirar esos dos soportes por una colgada mía no van a ver la alineación que tenía el paragolpes con los soportes así atornillados son colgadas mías lo que hice fue poner los soportes en el auto fuera del paragolpes y poner el paragolpes encima dándole unos puntos para que se mantengan en el lugar y ahora lo termino de soldar en esa posición que bueno no coincide con la posición del agujero así que no tiene el tornillo que lo mantiene agarrado el paragolpes una vez que dejé fija las dos piezas de las puntas me voy a encargar de las los dos soportes bajos esos afectan esta alineación por el hecho de que pegan mucho antes contra el chasis de lo que deberían así que los voy a cortar de esa manera logramos que el paragolpes pueda bajar o pueda de alguna manera acercarse más al auto desde abajo permitiendo que las líneas laterales sean más parejas hago exactamente lo mismo coloco los soportes al chasis y después el paragolpes y voy sacándole material hasta que lo puedo dejar alineado y dejar los soportes atornillados cuando hago esto le doy un punto de soldadura y ya lo puedo retirar para soldarlo por completo en la posición justa lima un poco la esquinita que está un poco desparejo ya que está y directamente ya puedo presentarlo y ver que todos los soportes hayan quedado como quería para que al atornillarlo quede bien alineado pero ustedes no lo van a ver lo voy a ver yo no cosas de la edición trucha ok bueno ahora es turno de reparar y pulir de cierta forma las dos uñas que le vamos a colocar al paragolpe trasero están un poquito un poquitito oxidadas bueno están bastante oxidadas pero bueno vamos a repararlas estén como estén así quedaron arenadas por dentro por fuera no hay que arenar nada que vaya a ser cromado así que ahora me voy a dedicar a pasarle el disco flap hasta eliminar todo el óxido superficial que es lo que requiere una pieza que va a ser cromada por eso necesita tener buen espesor esta uña que estoy trabajando ahora es la que peor está porque tiene mucho óxido desde la parte interna que le ha reducido el espesor y en dos partes tengo que cortarlas y reemplazarles el pedacito es lo que están viendo en este momento lo que Gracias por ver el video. Ahí tenemos un lado reparado y del otro lado aún falta cambiar. Es prácticamente la misma pieza lo que tengo que reemplazar. Acá podemos ver un poco más lento lo que tengo que hacer, cambiar una cara de la uña que está completamente podrida. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez reparada, le paso el disco flap hasta dejarla bien liso y que la soldadura no se note. Ahora trabajamos en la otra uña. La otra uña está más oxidada del lado externo, pero menos desde el lado interno, así que fue más fácil. Simplemente tuve que sacarle toda la oxidación superficial. Y al último, a ambas uñas, lo que hago es darle la terminación con lima, ya que no hay relleno. Esto es todo así. Y las dejo bien parejas para que el proceso de pulido después, cuando se realice el cromado, sea mucho más fácil y el acabado sea mucho mejor. Pero también depende del pulido que se le haga el acabado. Lo que vamos a hacer ahora son los cuatro soportes de las uñas, que los tengo que reemplazar a los cuatro. Así que parto de un pedazo de chapa del 16, un poco más gruesa que del 18, y le sueldo cuatro tornillos al centro. Simplemente lo sueldo como para que no se mueva y esos van a ser los que van a fijar la uña al paragolpe. Ahora toca soldarlos a la uña, y esto no es sencillo por el hecho de que tienen que quedar en una posición prácticamente exacta a la misma que tenían los soportes que ya se oxidaron y se pudrieron. Así que lo que hago es darle apenas un puntito para poder ir al paragolpe y de alguna forma verificar que calce. Esto lo tuve que hacer varias veces, porque ven la forma que tiene para que entre, no es tan sencilla. Entonces después de verificar varias veces, los pude soldar en totalidad. Una vez soldados estos soportes, lo que hago es hermanar ahora la uña con el paragolpe, porque la curva no coincide, ya sea por las partes reparadas o porque simplemente no son las mismas uñas que traía el paragolpe de fábrica. Así que sencillamente me pongo a eliminar el exceso, en algunas partes tuve que agregar material para lograr el mejor hermanado posible entre las piezas. Una vez hecho esto, simplemente me limito a eliminar el óxido que tiene el paragolpes y retirarle algunos golpes y algunos abollones que tenía en las puntas. Entonces, hasta ahí es donde yo llego, el proceso de cromado será el que limite el acabado final del paragolpe, ya que hay que pulirlo y a partir del pulido se puede observar cualquier imperfección. Música 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 Bueno, ahora que el paragolpe está listo para poner, lo que hice fue llevarlo a que se arene por dentro para eliminar el óxido. Lo voy a limpiar con thinner y después de hacer estos dos procesos, lo que hago antes de aplicarle el convertidor, sobre todo un día como hoy que es un día bastante frío, es entibiar toda la superficie para eliminar la humedad y que obtengamos el mejor agarre posible en el convertidor de óxido. Esta pintura, de cierta forma es temporal porque el pulido es bastante invasivo y suele calentar la pieza, haciendo que esta capa sufra, por lo tanto después cuando el paragolpes está totalmente cromado se vuelve a hacer este proceso. Digo paragolpes y en otro digo paragolpes, es lo mismo, se entiende. En fin, le doy a todo el interior del paragolpes el convertidor de óxido para que no se oxide durante la espera del cromado. Lo mismo con las uñas, pero en este caso decidí no renegar mucho y más que nada por el estado que tenían es súper necesario que estén protegidas porque no va a haber una segunda oportunidad después de esta para estas uñas por el óxido que tenían, así que es mejor que las cuidemos y las protejamos muy bien. Vamos con la segunda y bueno, esto hay que dejarlo secar unos dos días por lo menos para que podamos ya volver a armar todo. Con las roscas, ningún drama. Ahora sencillamente presento las ópticas plásticas sacando algún detallito, acomodándola y alineándola con la tapa del baúl y no hay mucho más que pueda hacer con ópticas plásticas ya que más que acomodar alguna esquina no me queda más que hacer así que las alineo, de todas formas quedaron bastante bien y ya esto nos deja listo para colocar el paragolpes y dejar la parte trasera totalmente terminada. Eso es lo que vamos a hacer ahora, básicamente los soportes los pinté con pintura en polvo, los soportes del medio del paragolpes, ponemos las gomas en las uñas nuevas, todo con el convertidor de óxido totalmente seco. Al paragolpes si le di del lado de afuera también porque hay partes que estaban oxidadas y es conveniente que esté protegido así no se oxida. Así que ya está listo para colocar. La colocación es tan sencilla como eso, se arma, no importa cómo se arme, queda siempre en la misma posición y era eso lo que quería en parte para que si se tiene que retirar el paragolpes como sucede que hay que sacarlo y ponerlo varias veces y la alineación se hace mucho más sencilla ya que los soportes principales no pueden moverse de donde están sujetos. Esto a la hora de cromar el paragolpes no es un impedimento, no es ningún problema, así que básicamente no hay más bronca con eso, queda fijo y es una ventaja a la hora de alinear. Esto ya nos deja el camino libre para empezar a cambiar el zócalo del lado del acompañante y empezar a cerrar el círculo y desplazarnos hacia el piso del auto para terminar este proyecto de chapa de una vez por todas. Eso es todo y nos vemos la próxima y suscríbanse, lo dije, ¿estás contento Pancho? Lo dije, suscríbanse si quieren, si no, no lo hagan. En fin, hasta la próxima.